Reconoce el presidente municipal de Solidaridad, Román Quien Alcocer, la fuerza de los trabajadores y afirmó que en nuestro país el sindicalismo no ha muerto, que al contrario, se ha fortalecido pues esto se demuestra cuando los ciudadanos eligen con libertad quien los representa laboralmente a pesar de las contingencias como la crisis económica y de salud que se vivieron durante el año pasado a nivel internacional en México y en el municipio. Creo que es uno de los elementos que marca muy claramente aquí en México, en el Estado, que el sindicalismo se sigue conformando, que no está despasado como se ha comentado, hoy por hoy todavía se siente incluso más vivo, queda demostrado aquí en este primero de mayo al menos de acá en Solidaridad, quedó demostrado en la contingencia de salud del año pasado en la cual los sindicatos fortalecidos siguieron apoyando a todos sus agremiados. Quien Alcocer dijo tener la seguridad que en el presente año se alcance una estabilidad laboral y económica, principalmente en nuestro destino para tranquilidad de los miles de ciudadanos que se desarrollan laboralmente aquí. Cabe mencionar que este fue el último día del trabajo que preside Román Kiang, ya que en el 2011 tendrá que dejar el cargo a su sucesor.